El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado que impulsará una reforma del sistema electoral valenciano para que los diputados puedan ser elegidos de manera directa. Durante el debate de investidura en las Cortes Valencianas, Camps ha afirmado que crear empleo, garantizar la sociedad del bienestar sin recortes y mejorar la eficacia de la gestión serán los ejes de su nuevo gobierno, que contará con una estructura más reducida y eficaz. En las administraciones públicas y instituciones, la máxima austeridad. Pero que quede claro a todos, el Consejo no retallará cap de los pilares de la sociedad del bienestar, que hemos construido durante estos años en gran esfuerzo. Las prestaciones sanitarias, educativas y sociales son intocables. Seremos más eficientes y más austeros. Todas las iniciativas estarán presididas por tres ejes prioritarios. Primero, impulsar la competitividad de nuestra economía para crear empleo. En segundo lugar, garantizar la sostenibilidad de la sociedad del bienestar sin recortar prestaciones. Y en tercero, mejorar la eficiencia de la gestión de la Generalitat. Para finalizar, el presidente ha agradecido a los ciudadanos su confianza para construir juntos una sociedad más próspera. Porque creo que en el potencial del nuestro territorio y en la riqueza de la nuestra tierra para conseguir el que nos proponemos. Porque quiero que una comunidad valenciana y una España que se alcen unidas para continuar siendo grandes y fuertes. Porque quiero que una comunidad valenciana y una España que tornen a ser ejemplo de Europa y el mundo. Porque quiero mejorar la vida y volver la ilusión a las personas y a las familias que hoy lo están pasando malamente. Señoras y señores, les demanen en toda humildad la su confianza para volver a ser el presidente de todos los valencianos. Gracias.